La reunión con el presidente ejecutivo de la AIA pretendía que se nos diera un informe sobre el estado en el que se encuentra el acueducto de Pérez Ceredón, el nuevo acueducto del Cantón. Es un proyecto clave para la reactivación económica. De ese proyecto depende que podamos generar mayor inversión en el Cantón y que se pueda generar a través de esto mayores fuentes de empleo. Ha sido una limitante enorme en los últimos años y es un proyecto que no ha avanzado. Desde el 2020 que se suponía que ya iba a estar en funcionamiento. Acordamos seguir generando presión de que ese proyecto sea uno de los temas prioritarios de la actual gestión y estaremos dándole seguimiento para poder lograr que ese acueducto entre en funcionamiento lo antes posible y que sea una realidad para el Cantón. Así resumió el diputado del partido Frente Amplio, Ariel Robles, la reunión que sostuvo con el presidente ejecutivo del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Guzmán, la semana anterior. De acuerdo con el legislador generaleño, el proyecto de ampliación del acueducto tiene muchos años de atraso y eso está generando pérdidas económicas al Cantón, por la limitante para brindar nuevos servicios a la población. Los trabajos ya llevan un 98% de avance. El 2% restante comprende las sobras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río. Este proyecto arrancó en el 2014 y a la fecha no se tiene en concreto para cuándo estará en realidad. Cabe indicar que el proyecto lo ejecute el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas en los próximos 20 años.